I already know my sister Familiares de una pequeña de 11 años, identificada como Andrea Lucero Puente Garduño, solicitaron ayuda en redes sociales para localizar a la menor, quien fue raptada esta semana. De acuerdo con las primeras investigaciones, Andrea fue secuestrada al salir del colegio José María Morelos y Pavón aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde horas del pasado lunes. El lamentable hecho ocurrió en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con la pesquisa, al momento del rapto, Andrea vestía el uniforme escolar, un chaleco color vino con detalles en azul marino y mostaza, playera blanca tipo polo, pants color vino con detalles azul marino y mostaza a los costados y tenis blancos con dorado. La escuela informó que familiares maternos habrían cometido el secuestro, pues la menor estaba bajo la custodia de su padre. De acuerdo con el portal digital 24 horas, testimonio revelaron que los hechos se registraron en la esquina de San Francisco de Asís y Avenida Tlahuac, cerca de una tienda de azulejos. De forma extraoficial se sabe que Mario Puente González, de 43 años padre de Andrea, fue agredido y después le arrebataron a la adolescente. Luego de que se llevaran a la menor, el padre acudió con las autoridades para denunciar el hecho. No se ha dado más información para no entorpecer las investigaciones. En redes sociales ya circula la fotografía de Andrea y se pide que cualquier información sea proporcionada a las autoridades. Fuentes, la silla rota, denuncia Iztapalapa y 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments. Comentarios powered by Facebook, Twitter, 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 Twitter ¡Gracias!